Gibraltar es español, Gibraltar es español, es español, Gibraltar es español, es una opinión que por lo que se ve compartían muchos de los que estaban, la mayoría, de los que estaban ayer en Madrid disfrutando de las celebraciones con la camiseta de España y las banderas nacionales. Bueno, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que suele hablar más de la cuenta a la mayor parte de las veces, se ha molestado muchísimo y dice que este tipo de comentarios son repugnantes y rancios. ¡Giñol! ¡Gibraltar es español! ¿Giñol, Gibraltar es español? Bueno, Gibraltar, según lo último que sabemos, va a poner una queja a la UEFA. No con el epicentro en Alemania, pero cuya onda expansiva llega hasta aquí, hasta los 48 millones de corazones que habéis vibrado con ellos. Y al frente con el brazalete de capitán en el terreno de juego, abriendo el camino del sueño, pero marcando en el primer partido ante Croacia el máximo realizador en todas las categorías del equipo de todos. De la selección española, padre de familia numerosa, pero hijo de España. Dijo antes del torneo que se cortaría un brazo por traer el título hasta aquí. Hoy, hoy con los dos, acuna como un bebé, el trofeo plateado de campeones de Europa. Es nuestro capitán, es don Álvaro Morata. ¡Chara! ¡S Vollo! ¡S Vollo! ¡Suscríbete al canal! Álvaro, el escenario y el micrófono son todos tuyos. Españoles, buenas noches. Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. Somos campeones de Europa. Cuatro veces. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida. Los mejores sitios de vacaciones. Los mejores trabajadores, agricultores, repartidores, todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo. Y somos campeones de Europa. Y espero que lo valoreis, porque somos el mejor país del mundo. ¡Vamos a España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Vamos a seguir dando alegría a todos vosotros. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Y gracias a todos. Buenas noches. ¡Viva España! Que sigamos así, unidos como estamos, somos tan fuertes. ¡Viva España! 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 ¡Gibraltares España! ¡Gibraltares España! ¡Gibraltares España! ¡Es español. ¡Es español! ¡Gibraltares España! ¡Gibratar el español! ¡Gibratar el español! ¡Gibratar!